Música Batucada, música, ballet, rock y hasta pasarela Fueron parte de los festejos del primer aniversario de Green Plaza Lo Más Verdes Ubicada en Boulevard de la Santa Cruz 142 en la colonia Boulevares en el corazón de Naucalpan Esta plaza comercial ofrece una inmejorable oferta de servicios y productos con marcas y empresas de prestigio Desde telefonía, restaurantes, hasta gimnasio Más que un concepto comercial, es el espacio que tú mereces Porque cuenta con actividades para toda la familia Música 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 Green Plaza también cuenta con Salón Belantia Haz de tu evento una experiencia inolvidable Como el Fashion Fest Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!